i qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por haber elegido este sitio web y Campus Virtual. Esta edición consiste en un ejercicio práctico sobre el sustantivo, cómo identificar al sustantivo. Vamos a presentar un fragmento narrativo y el alumno debe seleccionar todos los sustantivos que contenga el texto. Si se tienen dificultades para señalar a los sustantivos, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, el sustantivo tiene género y número. Segundo, el sustantivo puede llevar delante un artículo o cualquier otro determinante. Por tanto, para estar seguros de que la palabra que estamos señalando es un sustantivo, debemos comprobar estos dos aspectos, si tiene género y número y si se puede poner delante un artículo o un determinante. Estas son las dos características únicas que nos sirven para identificar a los sustantivos. Es decir, no tendremos en cuenta la definición de sustantivo que se nos da en los libros de lengua y literatura, sino que tendremos en cuenta lo más práctico, estas dos características a las que me he referido. De manera que comenzamos con el texto en el que debemos señalar todos los sustantivos que haya en él, teniendo en cuenta, insisto, estas dos características que acabamos de decir. Era la primavera, casi el verano, y se sacaban los vestidos de muselina para mostrarse con ellos antes de la venida del otoño. Y era en efecto una especie de otoño. Con abril llegaron los días grises, fríos y húmedos. La lluvia incesante se trocó en nieve, en una nieve nueva y revoltosa. Y ahora la solución al ejercicio. Los sustantivos que contiene el texto son Y ahora vamos a justificar que estas palabras son sustantivos. El primero de ellos es Primavera, la primavera. Primavera es un sustantivo porque tiene género femenino en este caso y tiene también número singular en este texto y porque admite y lleva un artículo o determinante. La, la primavera. En lugar del artículo podría ponerse también cualquier otro determinante. Esa primavera, esta primavera. Y puede cambiarse de número. Las primaveras. Esas primaveras. Estas primaveras. El segundo sustantivo que aparece es verano. El verano. Verano es un sustantivo porque tiene género masculino. Tiene también número singular en este caso y porque admite y lleva un artículo o determinante. El, el verano. En lugar del artículo podría ponerse también cualquier otro determinante. Ese verano. Este verano. Y puede cambiarse de número. Los veranos. Esos veranos. Aquellos veranos. El tercer sustantivo que aparece en el texto es Vestidos. Los vestidos. Vestidos es sustantivo porque tiene género masculino. Tiene también número plural en este caso y porque admite y lleva un artículo o determinante. Los, los vestidos. En lugar del artículo podría ponerse también cualquier otro determinante. Esos vestidos. Algunos vestidos. Y puede cambiarse de número. El vestido. Ese vestido. Aquel vestido. El cuarto sustantivo que aparece es Muselina. Esta palabra no lleva ningún determinante en el texto, pero se dice la Muselina. Por tanto, Muselina es sustantivo porque tiene género femenino. Tiene también número singular en este caso y porque admite un artículo o determinante. La o esa Muselina. La Muselina. Esa Muselina. Y podría ponerse también cualquier otro determinante. Aquella Muselina. Una Muselina, por ejemplo. Y puede cambiarse de número. Las Muselinas. Esas Muselinas. Aquellas Muselinas. Muselina es una tela de algodón, de seda o de lana que es fina y poco tupida. El quinto sustantivo es Venida. La Venida. Venida es sustantivo porque tiene género femenino. Tiene número singular en este caso y porque admite y lleva un artículo o determinante. La Venida. En lugar del artículo, podría ponerse también cualquier otro determinante. Esa Venida. Aquella Venida. Y puede cambiarse de número. Las Venidas. Esas Venidas. Aquellas Venidas. Y seguimos con el resto de sustantivos del texto. El sexto sustantivo es Otoño. Este sustantivo aparece sin determinante en el texto. Pero decimos El Otoño. Es un sustantivo porque tiene género masculino. Y además es sustantivo porque admite un artículo o determinante. El Otoño. Este Otoño. En lugar del artículo, podría ponerse también cualquier otro determinante. Ese Otoño. Aquel Otoño. Y puede cambiarse de número. Los Otoños. Esos Otoños. Aquellos Otoños. El séptimo sustantivo es Especie. Una Especie. Especie es sustantivo porque tiene género femenino. Tiene número singular, en este caso. Y porque admite y lleva un artículo o determinante. Una Especie. En lugar del artículo, podría ponerse también cualquier otro determinante. Esa Especie. Aquella Especie. Y puede cambiarse de número. Unas Especies. Las Especies. Esas Especies. El siguiente sustantivo es Abril. Abril es un sustantivo que aparece sin determinante o sin artículo en el texto. Pero decimos Este Abril. Es sustantivo porque tiene género masculino. Tiene número, que es singular en este caso. Y porque admite un artículo o determinante. Este Abril. Aquel Abril. Al ser un nombre de un mes del año, admite pocos determinantes. Pero se puede poner también en plural. Tiene 20 Abriles, por ejemplo. El siguiente sustantivo es Días. Los Días. Es sustantivo porque tiene género masculino. Tiene número, plural en este caso. Y porque admite y lleva un artículo o determinante. Los Días. En lugar del artículo, podría ponerse también cualquier otro determinante. Esos Días. Aquellos Días. Y puede cambiarse de número. El día. Los Días. Esos Días. El siguiente sustantivo es Lluvia. La Lluvia. Es sustantivo porque tiene género femenino. Y número, singular en este caso. Y porque admite y lleva un artículo o determinante. La Lluvia. En lugar del artículo, podría ponerse también cualquier otro determinante. Esa Lluvia. Aquella Lluvia. Y puede cambiarse de número. Las Lluvias. Esas Lluvias. Aquellas Lluvias. El siguiente sustantivo es NIEVE. Este sustantivo aparece dos veces. La primera sin artículo. Ni determinante. Y la segunda con el artículo indeterminado una. Una nieve. Por tanto, es sustantivo porque tiene género femenino. Tiene número, singular en este caso. Y porque admite y lleva un artículo o determinante. Una nieve. Como en los demás casos, en lugar del artículo, podría ponerse también cualquier otro determinante. Esa nieve. Aquella nieve. Y puede cambiarse de número. Las nieves. Esas nieves. Aquellas nieves. Por tanto, hemos comprobado que todas las palabras que hemos señalado como sustantivos son efectivamente sustantivos por dos razones. Porque podemos ponerle delante un artículo o un determinante. Y porque tienen género y número. Estas son las dos razones únicas que nos sirven para identificar a los sustantivos. Y en todos los casos, les hemos cambiado el número. Si estaban en plural, las hemos puesto en singular. Y si estaban en singular, las hemos puesto en plural. Y por mi parte es todo. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en los distintos niveles académicos. Además de exámenes comentados con sus soluciones de acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita.